El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, avanzó que la comunidad autónoma también permanecerá cerrada perimetralmente hasta al menos concluir el próximo puente que enlaza las festividades del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Así lo aseguró en una visita a Talavera de la Reina, donde indicó además que este próximo viernes, si los datos lo permiten, se está trabajando para que todos los municipios de la región que actualmente estén en nivel 3 de medidas restrictivas puedan retroceder y equipararse a toda la comunidad autónoma en el nivel 2, lo cual afectará en positivo a multitud de negocios y comercios. Vamos a seguir estableciendo hasta pasado el puente de la Constitución, como mínimo, las medidas de perimetración autonómica. Ya lo ha decidido Madrid, lo decide Castilla y León, lo deciden todas nuestras comunidades vecinas, con excepción de Extremadura, pero también la comunidad de Castilla-La Mancha, a partir de este viernes, el conjunto de la autonomía de la región esté en nivel 2, por tanto, podamos suavizar las medidas en todas las poblaciones en que hoy se están aplicando con un nivel un poco más riguroso, más exhaustivo, más duro, si quieren, el nivel 3. Y eso y el funcionamiento de Talavera en el ámbito sanitario nos va a llevar a convocar aquí una cumbre con el presidente de Castilla y León y con el presidente de Aragón, no solo para hablar de las medidas que queremos estudiar entre todos, lo haremos también más adelante con Madrid para la Navidad. Yo creo que va a haber un acuerdo nacional para que no haya distinguos en la celebración de la Navidad, para que tengamos un tratamiento uniforme. Se diga en el idioma que se diga, de los varios que tenemos en España, y fundamentalmente en el español, que es el oficial para todo el país, pero queremos con Castilla y León firmar el compromiso que haga duradero el acuerdo de colaboración por el cual el área sanitaria de Talavera está acogiendo a más de 32.000 cartillas del área de Ávila, y por el cual también, en sentido contrario, con el alcalde de Molina de Aragón, que será bien acogido también por una anfitriona como Tita, como la alcaldesa, también al revés, el área de Molina de Aragón, donde quien nos atiende es Aragón, precisamente. Por eso los tres presidentes queremos celebrar aquí una reunión importante para ver cómo está la situación, pero sobre todo para demostrar hasta qué punto es importante no parar con la pandemia, seguir dando pasos también en la colaboración entre Administraciones. García Page avanzó que en este punto que su Consejo de Gobierno aprobará este martes un nuevo paquete de inversiones para infraestructuras sanitarias con 46 millones de euros para 40 obras a realizar en el próximo semestre. La educación, que no se nos puede escapar, va a tener un importante avance, porque ni más ni menos que vamos a aprobar casi 46 millones de euros de inversión en infraestructuras educativas, cuatro reformas importantes en centros de Talavera. Y esto nos importa porque no solo hay que hacer obras para adaptarse a la situación del COVID, esto al fin y al cabo es transitorio, no. Estamos aprovechando y haciendo la necesidad virtud. Hacemos ya muchas cosas de las que luego van a quedar infinitamente mejor que estaban y algunas incluso además vamos a encontrar hasta fondos COVID para poderlas financiar. De la mesa del Consejo de Gobierno de este martes saldrán también 13,3 millones de euros para ayudar al tercer sector. 13,3 millones aprobaremos también este martes, mañana mismo, para ayudar al tercer sector en los muchos servicios que tienen que ver con la parte social de problemas que a veces son médicos. Y eso junto con el hecho de que estamos en una zona que además tiene un gran valor ambiental, quizás probablemente la mayor capacidad turística de la región, además de la cerámica, donde pensamos reunirnos precisamente en esta cumbre autonómica. Además, avanzó que este martes habrá una reunión entre su Gobierno y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, para abordar un plan de actuación en el entorno de Zorita, una vez desmantelada la central nuclear de José Cabrera. Mañana mismo pensamos firmar un acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Desarrollo Sostenible, en relación con un problema que nos ha acuciado siempre, como era Zorita, y la transición de la energía nuclear, que va a suponer también una importante inyección económica para esa zona de la región. Y es que Mileno García Paja acudió este lunes a la inauguración de la nueva unidad de media estancia de salud mental de Talavera de la Reina, que está ubicada en la unidad de hospitalización que había en el Instituto de Ciencias de la Salud y que fue adaptada para este fin con unas obras que tuvieron un presupuesto que se aproxima a los 470.000 euros. En la inauguración, García Paja avanzó que en el corto plazo la ciudad contará con UCI pediátrica o unidad de hemodiálisis de agudos, con la que aumentará así su carta de servicios para todos los talaveranos y vecinos de la comarca. Castilla-La Mancha, con este centro en Talavera, está en el grupo de cabeza, está entre los de la cabeza en la unidad de media estancia en salud mental. Estar a la cabeza de algo positivo, en un ranking positivo, siempre es bueno. Hacerlo en este sector tan desconocido. No sabéis lo que admiro el trabajo de los profesionales, pero lo digo sinceramente al gerente, a Carlos, al jefe de servicio, a la directora médica, a la directora de enfermería, a María. Gracias. Gracias.